Al filo del amanecer o en medio del ocaso, los pobladores del litoral pacífico salen a navegar. Viajan largas horas río adentro hasta llegar a los manglares, de donde extraen su sustento. Colombia posee una extensa riqueza de bosques de manglar, de los cuales 292.726 hectáreas se encuentran en el litoral, a manera de cortina rompevientos para proteger a las costas de oleajes y vientos huracanados. Soy oriundo del departamento de Nariño, ingresé a la Armada en 1982, y afortunadamente pude culminar mi carrera hasta el grado de vicealmirante. Tuve la fortuna de trabajar por más de siete años, en tiempos diferentes en el Pacífico Colombiano, arrancando desde el grado de teniente de Corbeta, e incluso cuando fui almirante de Huicomate de la Fuerza. Hay dos zonas bien identificadas, la parte norte hasta más o menos Pizarro, desde Panamás a Pizarro, zona rocosa, zona profunda, y de Pizarro hacia Tumaco es la zona de Mangre. La rudeza de los manglares y la situación crítica de los puertos relatan la historia de ese nuevo paisajismo. Al ser ecosistemas estratégicos, los manglares también fueron utilizados por los propulsores de economías ilícitas para camuflar sus rutas. En el área de Tumaco desembocan muchos ríos, como el Patía, el Mira, el río Escuandé, varios ríos, de Guapi, todos los esteros de Buenaventura. Entonces, digamos que una de las zonas donde más coca se produce en Colombia está lo que es Nariño y Putumayo, y Cauca. En el Cauca, además de coca, también hay marihuana y sobre todo amapola, que es lo más caro que hay. Todo eso se produce ahí y digamos que tienen la forma fácil de llegar a la costa. Y en la costa del suroccidente colombiano, armar las caletas y alistar las lanchas o los sumergibles, o los buques, para sacar la droga hacia el exterior. A las rutas trazadas por los grandes carteles del narcotráfico, se sumaron guerrillas y autodefensas, en contravía del desarrollo ambiental y social. El control de cultivos ilícitos se develó como fuente de financiación de grupos ilegales, con una siniestra estrategia de despojo territorial que desplazó a comunidades enteras, acabando con el Pacífico de las Puertas Abiertas. Pues yo soy un hijo de Buenaventura que tiene hoy 51 años, y yo crecí en la Buenaventura de las Puertas Abiertas, donde podía dormir con las puertas abiertas. Me crecí, jovencí, llegué al tiempo en que rumbiar era una cosa desocupada. Uno pasaba de un sector a otro, de un barrio a otro, fiestas que no lo habían invitado a unos, igual iba, no había ningún problema. De ser una zona tranquila, el Pacífico se transformó en territorio de disputa y de ataque a la infraestructura estatal, en contra de la integridad de los pobladores y de la fuerza pública. Empecé a hacer un planeamiento estratégico, un plan de acción, conjunto con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, y sobre todo las autoridades locales para enfrentar realmente esa amenaza. Porque la orden que había en las FARC era todas las noches hacer un atentado y así era. Incluso llegó un momento en que por un atentado al oleoducto trasandino que saca el combustible de Orito a Tumaco para exportarlo, contaminaron el río que es el que da agua a Tumaco. Aprovechando las condiciones geoestratégicas a través de las rutas fronterizas de la Serranía del Darién y las islas de Gorgona y Malpelo, las economías ilícitas marcaron el territorio con un sello nefasto de ilegalidad. Nos enfrentamos a unos grupos que buscan emplear las arterias fluviales, las vías fluviales que hay en la región para sacar narcóticos y exportarlos ilícitamente hacia Centroamérica para traficar con ellos. Nos encontramos también la amenaza de afectaciones al medio ambiente, tala indiscriminada de madera, tráfico ilícito de especies en vía de extinción y también nos enfrentamos a redes que intentan aprovechar la vastedad del territorio para hacer tráfico ilícito de migrantes. A finales de los años 90, el conflicto armado adquiere nuevas dimensiones. El Frente 30 de las FARC llegó a la zona rural abriendo un corredor de movilidad desde los farallones de Cali. Su accionar pretendía el control de las carreteras con repertorios tenebrosos como retenes, quemas y hurtos de camiones de carga y secuestros extorsivos. El 11 de noviembre de 1995, las FARC cometen la primera masacre en el municipio de Zabaletas, cerca de la vía que conduce a Cali contra cinco jóvenes. Y en 1998, se conoce la presencia del autodenominado Frente Urbano Manuel Cepeda al mando de JJ o Milton Sierra, copando sectores barriales mediante el reclutamiento de jóvenes inexpertos. En el caso del puerto de Buenaventura, la novia de los vientos, donde se anclan los sueños de prosperidad del país al movilizar el 40% del comercio internacional. El narcotráfico se nutrió de una doble dinámica. Por un lado está el macronegocio, dirigido por las cabecillas que viven en el exterior y financian la cadena ilícita. Por otra parte, está el micronegocio en la ciudad, caracterizado por fronteras invisibles y crímenes indiscriminados. Bueno, entonces no tienen una violencia propia. La violencia de Buenaventura llegó como una estrategia de control. Las extorsiones y bloqueos que la guerrilla imponía en la carretera al puerto apresuraron la llegada del bloque Calima de las autodefensas a la región, con Eber Velosa, alias HH, disputando a sangre y fuego las rutas del narcotráfico. Según la Comisión de la Verdad, las cifras son una radiografía de la degradación del conflicto. Entre 2000 y 2003 se cometieron 19 masacres con 118 víctimas. En el año 2005, la escalada de violencia urbana incluyó atentados con granadas en las calles céntricas de Buenaventura y una lancha bomba en contra de la sociedad portuaria. Después de la desmovilización del bloque Calima, en el 2006 se dio paso a la atomización de bandas como los Rastrojo, la empresa y los urabeños, quienes se disputaron entre 2011 y 2014 el control territorial. Después de 2008, 2012, donde se dio ese alto índice de criminalidad en Buenaventura, pues estaba un grupo que se llamaba La Empresa. Ese grupo fue creado, inclusive se llama La Empresa porque fue creado por unos empresarios y fue creado por unos empresarios porque, por víctimas de la extorsión, de los ruedos secuestros, entonces se unieron varios empresarios y crearon un grupo para autodefenderse. La llegada de los urabeños dejó una tragedia espantosa reflejada en los medios de comunicación a lo largo de 2013 y 2014, cuando se descubrieron las casas de pique o lugares de terror donde se descuartizaba a la gente. Nosotros nos ganamos la fama de las casas de pique. Las casas de pique no nacieron en Buenaventura, de su nación en Colombia hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero el país estigmatizó a Buenaventura con las casas de pique. Esos son modelos de guerra que llegaron a Buenaventura. Aquí la gente de Buenaventura no resuelve sus problemas con violencia. A finales de 2014, los urabeños tuvieron injerencia en 8 de las 12 comunas de la ciudad y la empresa en 4, restringiendo la movilidad entre sectores, reconfigurando fronteras invisibles. Pero esos empresarios, ese grupo que no era de Buenaventura, era un grupo de otras personas que llegaron porque Buenaventura no conocía ese delito, los hijos de Buenaventura o los bandidos que había en Buenaventura entonces no sabían ese procedimiento, pero sí ellos eran los jefes, pero utilizaban a los hijos de Buenaventura. Allí nace la local y se hacen llamar a la local porque ellos son hijos de Buenaventura y dicen, mira, pues nosotros estamos haciendo el negocio a otro y generando el plata a otro, pues ese negocio lo podemos también tener nosotros. Y allí nace la local. Y la local empezó también a padrinar a sus comerciantes, decir, bueno, este territorio es mío y aquí nadie manda. Y allí empezó la confrontación entre la empresa y la local. El 30 de diciembre del año 2020 se cometen siete asesinatos de manera simultánea y hombres con armas de largo alcance rondan la Comuna 8. La pugna fue protagonizada por dos facciones juveniles surgidas de la local. El 30 de diciembre del 2020 pues resulta un hecho, un hecho sin precedente donde se dio una confrontación que es causa de investigación de la autoridad pública y allí se separa la empresa, la banda, la local. Y esa banda, la local, nacen dos cígitos pequeños que podríamos decir, chotas, unos se hacen llamar chotas y otros se hacen llamar los espartanos. Que los espartanos operan en la isla y los chotas en las partes de arriba. Pero por querer tener el control empezaron las confrontaciones entre ellas que son las confrontaciones que hoy están viviendo, que estamos viviendo y nos ha dejado un sinnúmero de muertes y desplazamientos intraurbanos. Para atender la transformación de las amenazas, la Fuerza Naval del Pacífico pasó de tener tres unidades de superficie a una flota compuesta por 21 buques, además de una articulada combinación de puestos de control fijos y móviles en las cabeceras municipales y en Buenaventura. Entonces, con un trabajo impecable de todo el componente de la Armada, además de las unidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, empezamos a golpear todas las organizaciones hacia el norte, que eran las del ELN, el Gran del Golfo, en el medio pacífico, las FARC y el ELN y las bandas criminales en Buenaventura y en Tumaco, lo que ya les comenté. Pese a las estrategias estatales, el litoral fue azotado por la tercerización de servicios criminales y la alianza entre bandas y narcos para delinquir y no ser descubiertos. Así, lo evidencia el Museo de los Sumergibles en el puerto de Tumaco. Entonces, se diseñaron los artefactos semisumergibles, que están construidos en fibra de vidrio y eso les permite a ellos navegar en unas condiciones muy por debajo de la superficie del agua. Solamente dejan una pequeña superficie por donde les entra aire y pueden visualizar hacia dónde van, pero los hace más difíciles de detectar. El hecho de que sean en fibra de vidrio genera una firma radar inferior a la que puede generar un artefacto construido en madera o en metal. Entonces, es la búsqueda permanente de cómo delinquir y no ser detectados. En medio del fantasma del narcotráfico y el acribillamiento, las poblaciones han hecho catarsis con biches nutridos de poderes sanadores para enfrentar el temor inherente al conflicto. Además, de palear el agotamiento físico y la infertilidad. Porque cada botella tiene una planta o dos o tres o diez plantas específicas y entre esas están las pasivas, las energéticas, las espirituosas, las frías, calientes. Cada planta viene con un propósito y yo creo que la naturaleza tiene mucho para darnos, para aprender y para sobrevivir con el tiempo de ella. El alivio producido por el consumo de biches permite sobrevivir anímicamente. Es así como, al bienestar producido por los frutos de la tierra, se opusieron los intereses de las mafias, quienes desarrollaron cadenas criminales paralelas. Es el caso de la minería ilegal, una economía igual de rentable al narcotráfico. La parte de minería, hacemos operaciones coordinadas y conjuntas con el Ejército Nacional y con la policía para también entrar a esos tipos de minería ilegal que desarrollan acá en el sector de Guapi, en el sector de Río Baudó, porque de una u otras situaciones están atentando contra las cuencas y están atentando contra las mismas poblaciones. Si tú te metes por el San Juan, vas a encontrar muchas comunidades indígenas que son afectadas por este tipo de minería ilegal con el tema del uso del mercurio y encontramos niños enfermos. Hemos evacuado este año solamente más de siete niños indígenas en donde los hemos evacuado para que les den su primer auxilio por situaciones de agua contaminada con mercurio, niños desnutridos y son situaciones que en esos casos interviene la Armada de Colombia para poder nosotros garantizarle a estas comunidades afro y a estas comunidades indígenas su libre desarrollo en cada una de las regiones. Pese a las oportunidades de enriquecerse ilícitamente muchos otros optaron por la riqueza de las raíces ancestrales desafiando con el potencial de la cultura y el talento la instrumentalización de los ilegales. Yo para expresarlo con pocas palabras digo que en Buenaventura el talento es tan abundante como la lluvia y aquí llueve todos los días gracias a Dios entonces no estoy exagerando con eso el talento se ve a diario en los escenarios deportivos en los escenarios artísticos Han habido muchos jóvenes incluso hasta jóvenes drogaditos que han cambiado yo me he extrañado ¿no? pero si lo han hecho si ha habido jóvenes que han estado en grupos armados y se han salido pero algunos al salirse lo han dado de baja otros han votado por salirse y ser del país por esa la inseguridad que se vive en frente a eso pero ahí había otros que se han vuelto cristianos hay una iglesia cristiana y se han salido de todo sentido de eso yo conozco un joven de acá arriba Camilo Torres un pelado y hoy es una excelente persona yo pensé que no iba a cambiar él era hasta drogadito hacía parte de un grupo y él cambió la historia reciente de criminalidad está ligada a la reconfiguración del conflicto a la falta de oportunidades y al reciclaje de grupos disidentes de las extintas FARC tras la firma de los acuerdos de paz de 2016 en medio de este álgido panorama la armada nacional de colombia ha priorizado planes y estrategias de control e interdicción y la policía antinarcóticos ha implementado operaciones coordinadas y campañas de prevención de consumo rompiendo paradigmas contra el narcotráfico en las últimas tres décadas se dio unos golpes contundentes entrando a unas áreas que eran como vetadas para la fuerza pública pero que con base en un excelente planeamiento y un gran sacrificio de nuestros hombres logramos llegar a los campamentos principales y dar de baja a muchos cabecillas del ELN especialmente y en el tema de lucha antinarcóticos logramos unos resultados realmente históricos en incautaciones las cifras confirman la magnitud de los esfuerzos desde 1997 al año 2022 la fuerza naval del pacífico logró la incautación de 570 toneladas de clorhidrato de cocaína la destrucción de 1.350 laboratorios para el procesamiento de drogas la captura de más de 1.700 narcotraficantes además desarrollaron nuevas capacidades pulimos mucho más la estrategia de intersección marítima utilizando unidades de superficie patrulleras de guardacostas lanchas interceptoras y toda la capacidad de inteligencia técnica que ya estaba muy pulida entonces básicamente le habíamos cogido el tiro como se dice a los narcotraficantes para para cogerle un porcentaje altísimo de los cargamentos que ellos intentaban sacar a pesar de las intenciones de cesar el conflicto la espectral gorgona surge como un despiadado monstruo con su cabellera de serpientes entrelazadas según se deduce de la disputa entre el clan del golfo los urabeños y las autodefensas gaitanistas de colombia el ejército de liberación nacional y las disidencias de las extintas FARC es por ello que la isla que lleva su nombre fue una prisión de 1960 hasta 1984 año en que fue declarada parque nacional natural no obstante las islas siguen siendo referentes en las rutas de droga hacia otros continentes tanto gorgona como malpelo son como son como referencias en altamar para direccionar los cargamentos de la coca entonces la lancha dice bueno yo le llego me queda fácil llegarle a malpelo entonces el pesquero que viene de centroamérica baja hasta hasta cerca de malpelo que es el sitio de referencia donde se ubican fácil y la lancha entrega ahí la lancha se devuelve vacía y el pesquero sigue con el cargamento hacia el norte actualmente los grupos residuales pretenden llenar el espacio de las antiguas estructuras así lo evidencia la práctica de quienes salen a buscar paquetes de droga flotando en el mar votados por el narcotraficante evocando la sagacidad de serpientes emergentes de la mítica gorgona enfrentadas enfrentadas a las fortalezas de la armada nacional por eso estamos nosotros en esos puntos estratégicos sobre el sector del sur de buena aventura como es el sector de las bocanas del naya que son cinco ríos que estamos controlando allá o en la parte norte como el sector de allá de bayasolano también que son las playas son plataformas para sacar narcóticos pese a la realidad del conflicto víctimas y desmovilizados han trabajado de la mano para convertirse en agentes de cambio a través de proyectos productivos que representan un espacio de reconciliación e inclusión social mi papá fue víctima de la violencia mi papá fue víctima del desplazamiento forzado cuando en la época de la chusma él llegó a ser gerente de multinacionales en Colombia y apenas se retiró él quiso volver a sus orígenes pero no solamente volver por volver sino volver para coayudar de alguna manera con aquellas personas que han sido víctimas de la violencia yo llegué aquí hace tres años usted ya después de los 35 para adelante ya en una empresa muy poco y ellos me dieron la oportunidad aquí se han dado la mano ex paramilitares ex guerrilleros ex militares me incluyo víctimas de la violencia de todo tipo madres cabeza de hogar y de alguna u otra forma todos han aprendido dentro de un proceso que mi papá lo dio no porque sea mi papá sino por el gran personaje que fue mi padre esos procesos de reconciliación y de ayuda a la comunidad y esto somos lo que somos hoy somos una industria una agroindustria pero con con visiones naturistas y con visiones sociales cuando usted le ofrece a un joven mira en vez de coger las armas las armas mira tiene esta opción de hacer parte de un grupo juvenil de cultura cantarra ese joven se está salvando o sea en el pacífico confluyen varios procesos sociales que forjan referentes de vida mientras el juicio de la historia narra la lucha contra los promotores de las economías ilícitas así lo advierten los árboles de Gorgona al engullir el tenebroso pasado de ciclos intergeneracionales de violencia en paraísos donde la armada nacional mantiene contingentes y ondea banderas de conexión con comunidades en selvas y puertos donde se escuchan los lamentos de espanto mientras el oleaje del mar profetiza nuevos tiempos de libertad para quienes claman paz y son escuchados acta la 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 el ONS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.